Hola, yo soy Valentina, nosotros somos cocinando en Teseña, hoy vamos a aprender a hacer una tucha de salsa de naranja, muy guica. ¿Quieren aprender a hacerla? Vamos y mi mamá le enseña. Una tucha, sal, pimienta, ajo picado chiquitico, aceite, mantequilla, un poquitico. Dos naranjas, dos naranjitas, perejil. Listo, los invito a que le den un like y se le suscriban y que le den a la campanita. Chao. Primero lavamos bien la trucha y la descamamos y la abrimos así al estilo mariposa. Vamos a agregarle sal, pimienta, los condimentos que ustedes le quieran añadir. Vamos a picar un ajo bien chiquitico y se lo añadimos a la trucha. Le voy a añadir aceite de oliva a la sartén para añadir la trucha. Y aquí ya la añadí a la sartén y la voy a dejar a fuego bajo y la voy a tapar. Esperamos a fuego bajo a que esté por un lado y luego la volteamos así. Así. Y la tapamos. Vamos a exprimir el zumo de dos naranjas y vamos a añadirle la mantequilla a la sartén. Mientras se derrite voy exprimiendo las naranjas. Luego la añadimos a la mantequilla derretida que está ya en la sartén. Aquí ya añadí la naranja. Las dos naranjas, el zumo de las dos naranjas. Y mientras tanto así va nuestra trucha. Huele delicioso. Vamos a picar el perejil bien chiquitico para añadírselo al zumo de la naranja con la mantequilla. Esa va a ser nuestra salsa. Y revolvemos bien, mezclamos bien con la palita. Ahora añadimos la salsa a nuestra trucha. La mojamos bien y podemos acompañarla con una ensalada. Yo hice una ensalada de zanahoria, tomate y lechuga batavia con limón y chía. Y así queda nuestro plato. Muy sencillo. Eso está muy riquísimo. Estas tienen muchas vitaminas. ¡Ay! Se me cayó el gato. Suscríbanse y dale like. Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte ese video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Gracias a todos los que nos han escrito comentarios en nuestro último video. Estaremos enviándoles saludos en nuestro próximo video a todos los que nos escriban algún comentario en el próximo video. Muchas gracias. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.